Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. En esta ocasión les quise hacer un video donde les explicará la razón de cómo fue que comencé yo en el ámbito de las ventas por internet. Bueno, para esto les tengo que platicar un poquito atrás lo que ha sucedido en mi vida. Yo primero, bueno, de profesión soy abogada. Terminé mi licenciatura en el 2009 y en ese momento yo ya tenía a mi hijo, Máximo. En ese entonces él tenía dos años cuando yo terminé. Entonces cuando terminó yo ya había iniciado con un negocio en mi casa que era un... En algunos lugares lo conocen como cibercafé, otros como... pues renta de computadora, renta de internet. Lo tenía en mi casa. Esto porque era un negocio que nos permitía a mi esposo y a mí tener pues un ingreso extra que me permitiera seguir estando en casa y que pues fuera de acorde con los horarios que yo manejaba en la escuela. Cuando termino pues sigo con el negocio, pero pues nos damos cuenta de que finalmente necesitamos pues otro ingreso más. Realmente cada vez eran más los gastos que teníamos. El negocio, gracias a Dios, iba muy bien. Teníamos muchísima gente, muchísimos clientes. Este, yo en mi negocio tenía lleno el... había horarios en los que estaba lleno en las computadoras. Aparte había gente esperando dentro en los asientos que tenía y aparte gente afuera de mi casa esperando también a que se desocupara algún equipo. Aparte ofrecíamos otros servicios. Pero finalmente yo le... no sé, había algo que no me acababa de cuadrar. O sea, no estaba siendo lo que me apasiona. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí llegó un momento en el que dije no, es que... O sea, definitivamente yo me paraba cada día y pues sí, agradezco a Dios. Toda esa gente que tengo de clientes, conocía a personas que ahora son todavía mis amigos. Me enseñé a hacer muchísimas cosas. Con ese negocio aprendí muchas cosas. Pero finalmente había algo que no me acababa de llenar. Entonces fue de la noche a la mañana casi casi. Yo empecé a tener como la necesidad de buscar algo más. Entonces fue que empecé yo a... pues a querer buscar un ingreso extra. Y empecé a publicar algunas cosas por internet. En el sitio de Mercado Libre. Y pues empecé a ver qué funcionaba. Estas cosas que yo publiqué primero eran cosas que yo tenía ya en mi casa. Por ejemplo, no, pues que ya no me sirve una hielera. Ah, bueno, o ya no la ocupo. Este, la publicaba y pues eran cosas usadas que yo finalmente ahí tenía y ya, ¿no? Poco a poco me fui dando cuenta de que pues hay que mejorar las publicaciones, de que hay mucha competencia, de que hay que buscar mejores precios de envío. Pues porque la gente buscamos gastar lo menos posible, sobre todo el envío. A veces en cuestiones de ventas por internet resulta ser un gasto que si la gente como que pues no nos parece, ¿no? Porque por ejemplo estás comprando lo que te cuesta 50 pesos. Y de envío vas a pagar 200 pesos. No, pues mejor no compro nada o lo busco por mi localidad, ¿no? Entonces poco a poco fui aprendiendo algunas cositas que después en otro video que les pienso hacer les voy a compartir para si a alguien les sirve. El caso es de que yo después empecé a publicar cosas que no tenía en ese momento en mi poder. Pero que sabía dónde las podía comprar. Entonces fue realmente algo muy pesado porque yo vendía cosas, les digo, que no tenía. Cuando la gente me compraba, pues me las pagaba. En Mercado Libre sí es primero pagas y ya te envíen el producto. Entonces el dinero ya me ha llegado a mi cuenta bancaria. La persona me avisaba, ¿sabes qué? Te compré tal artículo. Entonces yo iba rápido a comprar ese artículo que me habían encargado, lo cual era muy pesado. Teniendo un hijo y un negocio es muy pesado. Yo le dejaba encargado a mis hermanas. Cuando era un artículo o dos no había ningún problema. Pero cuando ya era una lista larga de cosas, sí era algo pesado porque era transportarme hasta donde tenía que comprar el artículo. Si por algo en la tienda donde yo consideraba que iba a comprar el artículo no lo había, pues era empezar a buscar porque tenía que cumplir con ese pedido. Y los clientes solamente quieren el envío lo más rápido posible. Los clientes no sabían que yo no tenía el artículo en mis manos. Entonces yo fue algo con lo cual me arriesgué porque igual les pude haber quedado mal. No que haya sido mi intención quedarles mal, sino que yo me arriesgué a que quizá les ofrecí un artículo con el cual ellos contaban y yo no lo tenía en mi poder. Y creo que en una o dos ocasiones me pasó que no lo pude conseguir. Cuando yo ya llegaba al negocio donde lo iba a comprar el artículo, no, pues se terminó. Entonces yo empezaba a ver otras opciones de otros negocios donde también pudieran tener el artículo. Por ejemplo, muchas veces yo llegué a tener que poner dinero. Por ejemplo, una vez una base, me acuerdo una base para un exhibidor para cupcakes, que yo tenía pensado comprarlo en determinada tienda donde me hacían a mí un descuento, me lo daban a determinado precio y resulta ser que tuve que ir a otro negocio donde me lo daban dos, tres veces su valor y entonces yo por no quedarle mal a la gente, pues ya ponía yo de mi dinero. Pero el chiste era empezar a hacer una buena reputación en cuanto a las ventas. Y bueno, así fue como empecé. Posteriormente, bueno, ya estando en esa ocasión, perdón que me regrese un poquito, yo empecé a vender cosas en general de todo. Mi negocio de hecho tiene un nombre que es Outlet Store GDL, porque en un principio de hecho mi logotipo era diferente. Yo vendía como lo que fuera. Podían ser una gorra, una camisa, algo para la cocina, algo para tu casa, algo para tu auto, o sea, de todo. Era como muy genérico. Pero posteriormente se empezó a empatar el hecho de que yo tenía una pasión, un hobby, que yo lo había visto como hobby realmente siempre, que era la repostería. A mí, a lo mejor no sé preparar yo postres, pero comérmelos me encanta y todo lo que tiene que ver alrededor de eso también me encanta. Leo mucho sobre las técnicas, sobre tendencias y ese tipo de cosas. Entonces, el hecho de ir para mí a una tienda de artículos para repostería es como la mayoría de las mujeres ir a una tienda donde venden zapatos. Yo me quedaba pasmada de todo, todo, todo lo quería comprar. Yo pienso que a las que amamos esta pasión, que tenemos esta pasión de la repostería y de la cocina nos pasa a todas. Realmente no hay, o sea, nada nos puede llenar. Parece que siempre nos hace falta algo más. Yo en mi casa, su casa, tengo una cocina muy pequeña pero espacio me falta realmente para todo lo que quisiera tener. Por eso es que me limito todavía porque no tengo el espacio pero algún día espero tener una cocina que les pueda presumir con todo lo que siempre he querido tener. Bueno, empecé yo más bien ya a encaminarme hacia esa línea o gama de productos que eran artículos para repostería y poco a poco la gente me decía oye, pues me interesa este cortador, este molde que vendes. No tendrás también esta otra cosa, determinado artículo extra, ¿no? Entonces yo ya empezaba a hacer una listita de todo aquello que la gente me seguía pidiendo y cada vez mis productos eran más y más y más de la línea de repostería. Y muchas veces los clientes me decían oye, ¿me puedes mandar tu catálogo de productos? Y yo pues no tenía un catálogo. Era, ah, no, no tengo catálogo. Todo lo que tengo está en Mercado Libre. Entonces era cada vez más y más y más y más el hecho del catálogo, del catálogo. Y yo decía, deciden hacerlo. Hasta que un día dije, no, ya, bueno, tengo que hacerlo. No sé si los demás vendedores así se manejan o no con catálogo pero yo tengo que tener un catálogo y empecé a trabajar en él. Entonces ya a la hora de que la gente me compraba algún artículo yo les mandaba mi catálogo y pues ya por inercia es como, ah, bueno, pues para aprovechar el envío quiero también este y este y este y otro artículo, ¿no? Y bueno, esa ha sido una de las cosas que poco a poco he ido haciendo, viendo a ver qué puedo agregar o darles como un servicio extra para mejorar, pues mi negocio. En este caso es las ventas online, donde les digo mi principal canal de ventas es Mercado Libre, pero también por Facebook, que ahora está haciendo un boom en cuanto a las ventas. Y bueno, no sé si les pueda servir en algo mi experiencia. Si ustedes tengan ganas de empezar a vender algún artículo o alguna cosa por internet, pues lo que yo les pueda servir, mi experiencia, lo que les pueda yo compartir con mucho gusto. Lejos de que me perjudique, creo yo que si en algo se puede aportar o compartir lo que yo ya viví, pues que a los demás les sirva para que más rápido lleguen al éxito y que les vaya bien en su negocio. Voy a estarles subiendo videos con lo que yo crea que les pueda servir o que les pueda compartir de lo que a mí me gusta hacer. Y bueno, espero que me sigan en mis videos, en mi canal. Y pues muchas gracias por vernos. ¡Gracias!